La verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes. El nivel moral de los jueces, de magistrados electorales, del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas. Es un organismo clave para la democracia en México. No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado con todo y como lo puso. Fíjense, que ahora presidente del Tribunal Electoral es degradante. Lo comento porque sí hay una crisis en esta institución. Y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos como lo hacían los presidentes anteriores. Anteriormente el INE estaba subordinado al presidente, el tribunal dependía del presidente, el poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía. Y todavía nuestros adversarios, los del bloque conservador, hablan de dictadura. Cuando nunca en la historia reciente había habido tanta libertad y respeto a otros poderes. Nunca. Ya, quítalo porque es mucho. Ve otros intereses, ve... No, 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 no me meto a eso. O sea, este, porque es politiquería. O sea, yo no estoy para eso. Nada más que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución. Y de por qué, de una reforma. Lo que hicieron de quitarle las candidaturas al representante de Michoacán, al representante de Guerrero.